Hola amigos de Presita, yo soy Arien y hoy les voy a enseñar a hacer una tarta de Nutella y Banano. ¡Comenzamos! 200 gramos de galleta de biscuit o maíz, chocolate para rallar, guineos, crema de avellana, crema para batir y mantequilla. El primer paso es triturar las galletas. Un poco de mantequilla y la agregas a la galleta ya triturada. Y la vas a mezclar hasta hacer una pastita. Vas a agregar la mezcla en un molde desmontable. Con un vaso o recipiente vas a aplanar la base. Cuando tengas la base más o menos así, llévala al refrigerador. Pide a un adulto que te ayude a batir. Llegó el momento de agregar la crema de avellana. Ahora esparcela sobre la base de galletas. Pidele ayuda a un adulto para cortar el banano en pequeñas porciones. Ahora colócalos sobre la base. Esparce la crema batida. Para finalizar, raya de chocolate. Y tren, ya tengo mi tarta lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!